Ante el foco de infección que representa para la salud de por lo menos 500 familias de la colonia Lázaro Cárdenas por un escurrimiento de aguas negras, vecinos solicitaron apoyo de autoridades competentes. Por falta de mantenimiento, las alcantarillas se están escupiendo. Tiene aproximadamente un mes que está escupiendo esta agua. Es mucha contaminación porque así comemos y así dormimos. Se hizo reporte en Comapa, se hizo reporte en el municipio y hasta ahorita pues no se ha hecho nada. Me comentan que ya está por trabajarse, pero pues sí, de aguas negras no. Esto es un río, esta calle Vicente Guerrero se forma un río cada que llueve. Somos damnificados de zona baja, entonces nuestro miedo es a que llueva y esta agua no suba a los domicilios. Vecinas del lugar señalaron que en la calle Vicente Guerrero siempre se ha tenido riachuelos, incluso anegación en temporada de lluvias, pero escurrimiento de aguas negras han empezado a repercutir en la salud de menores principalmente, por lo que piden solucionar el conflicto a la brevedad. Si los olores han estado provocando que los niños amanezcan con náuseas, han provocado que les salgan granitos en la cara, incluso en la garganta hay demasiados moscos, mucho, mucho mosco y pues la verdad ya no aguantamos con todo este aroma. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araíza.